Comarcalcv.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Rodrigo Puché. 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 Bienvenidos a una nueva edición de nuestros informativos correspondiente a hoy, jueves 4 de julio. Comenzamos con la lectura de titulares. Hola, buenos días, bienvenidos. Arrancamos. Una veintena de nuevos bomberos forestales reciben formación en el Ibaspe sobre extinción de incendios y otras emergencias en Yatobá y Siete Aguas. Las entidades sin ánimo de lucro pueden solicitar ya ayudas de la Diputación para proyectos en territorios rurales. Éxito de participación en el curso de monitor de tiempo libre infantil y juvenil organizado por el Ayuntamiento de Buñol. En Cultura, la decimoséptima Bienal de Música de Buñol sigue este fin de semana con más conciertos y espectáculos. En Deportes, el Campeonato de Fútbol Sala de Buñol arranca la semana próxima en el Poli de la Piscina todas las tardes. Una veintena de nuevos bomberos forestales reciben formación en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias sobre extinción de incendios y otras emergencias en inundaciones, búsqueda de personas desaparecidas, accidentes de tráfico y demás. La formación, que se prolongará durante dos semanas con una duración de 82 horas, se imparte en las aulas del Ibaspe. La parte teórica y en las unidades de bomberos forestales de Yátova y Siete Aguas, donde aprenderán las destrezas necesarias para ejercer su profesión dentro de la parte práctica. Para poder incorporarse al servicio de bomberos forestales de la empresa pública Esgise, los alumnos deben superar esta formación compuesta por tres cursos impartidos de manera consecutiva. El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias, Javier Montero, declaraba que con esta formación desde la Consellería de Justicia Interior cumplimos el compromiso de incorporar nuevos efectivos a la empresa pública de bomberos forestales Esgise para afianzar un servicio público esencial al tiempo, que también les dotamos de recursos materiales con la próxima licitación de nuevas autobombas valoradas en dos millones de euros. Se trata de una formación completa, tanto teórica como práctica, a través de la cual los alumnos aprenderán el comportamiento del fuego, tácticas de extinción tanto en interfaz urbano como forestal, manejo de los sistemas de comunicaciones, así como las herramientas básicas de su trabajo diario, desde las autobombas, pasando por herramientas mecánicas, también se formarán en el trabajo de campo en coordinación con medios aéreos. La Diputación de Valencia, a través de su Delegación de Desarrollo Rural, ha publicado ya las bases de una línea de ayudas para apoyar proyectos de dinamización socioeconómica en territorios rurales o en riesgo de despoblación de la provincia de Valencia impulsados por entidades sin ánimo de lucro. Los proyectos deben abordar temáticas como la modernización de sectores productivos, la formación, concienciación o sensibilización, actividades científicas o divulgativas u otros proyectos de impacto positivo para el desarrollo de municipios rurales o en riesgo de despoblación. El diputado de Desarrollo Rural, Abelino Mascarey, incidía en el valor del contacto diario con la realidad con el que cuentan las asociaciones y su especialización en los sectores en los que actúan. Son clave para canalizar en la Administración iniciativas interesantes para la mejora de nuestros pueblos. Con este tipo de iniciativas, dice, buscamos un doble impacto sobre la realidad socioeconómica de los municipios rurales. Además del beneficio final que llega a la ciudadanía a través de las actividades subvencionadas, también existe reivindicar el apoyo al tejido asociativo, que es clave para el desarrollo a futuro de iniciativas ancladas en la realidad de la provincia, concluye Mascarey. Para seleccionar las propuestas, se considerarán, según las bases de la convocatoria, aspectos como la población de los municipios objeto de actuación y el soporte de otras entidades del territorio donde se desarrolla la actividad, como ayuntamientos o grupos de acción local. Además, se prevalecerán aquellas iniciativas enfocadas a colectivos con necesidades específicas en el mundo rural, como es el caso de mujeres, jóvenes, mayores de 65 años en hogares unipersonales, personas con diversidad funcional o en paro de larga duración, entre otros. Asimismo, a fin de promover la dinamización socioeconómica de los territorios objeto de actuación, se valorará el impacto de los proyectos sobre el empleo local, la viabilidad de las iniciativas y su contribución a la sostenibilidad, transición ecológica, abastecimiento de proximidad y consecución de los objetivos de las Estrategias de Desarrollo Territorial. Las actividades propuestas en el marco de esta convocatoria, que cuenta con un presupuesto de 230.000 euros, tendrán un presupuesto mínimo de 10.000 euros, pudiendo conseguir la subvención entre el 90 y el 100% del coste subvencionable, con un límite de 97.000 euros por entidad. Tal y como recogen las bases, el plazo de ejecución de los proyectos seleccionados será el comprendido entre el 15 de septiembre y el 15 de julio de 2025, mientras que el de presentación de solicitudes finaliza el próximo 11 de julio. El Ayuntamiento de Buñol, junto con Abast, Escuela de Animación y el IBAJ de la Generalitat Valenciana, está organizando el curso de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil en Buincha. Desde el 25 de junio y hasta el próximo jueves 11 de julio, en las instalaciones de Buincha se está realizando el curso oficial acreditado de Monitor de Actividades de Tiempo Libre Educativo Infantil y Juvenil durante todo el día. Han sido numerosos los jóvenes de a partir de 16 años los que se han inscrito y están realizando con gran éxito de asistencia todo el curso. Se trata de un curso que consta de 310 horas de formación entre teórico y práctico. La parte teórica es de mínimo de 100 horas presenciales y 50 horas máximo de no presenciales. La parte práctica hay hasta 3 años para cursar el módulo de prácticas. Son un total de 160 horas prácticas y elaboración de memoria. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa en nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com Tucomarca.com cada jueves en tu kiosco Y en Internet, www.tucomarca.com Tucomarca.com La Bienal de Música de Buñol continúa celebrando sus actos tan esperados y disfrutados por todos los vecinos y visitantes amantes de la buena música. La decimoséptima Bienal de Música de Buñol arrancó el pasado sábado y finalizará el 19 de julio, un poco antes de lo habitual por la participación de nuestras dos bandas sinfónicas en el certamen de Valencia. El pasado sábado arrancó la puerta del Auditorio Municipal con el concierto del grupo formado por músicos buñolenses Amity's Project. Continúa el día siguiente, el domingo, en la Plaza de Armas del Castillo de Buñol. Fue el turno de la orquesta del Centro Instructivo Musical La Armónica de Buñol. Esta semana continúan los actos. Hoy jueves 4 de julio a las 8 de la tarde en la Iglesia de San Pedro habrá un recital Les Arts Amtou del Palau de Les Arts Reina Sofía. Entrada gratuita. También hoy pero por la noche a las 10 y media de la noche y en la Plaza de Armas del Castillo concierto de jazz a cargo del grupo Jazz Comencem Quintet. Entrada gratuita. Mañana viernes 5 de julio a las 10 y media de la noche en el Auditorio Municipal podrá escucharse al grupo instrumental Aires del Mediterráneo a una entrada gratuita. Ya el sábado 6 de julio a las 10 y media de la noche en el Parque de la Violeta se celebra el CRB Fest, concierto de rock a cargo de la excavadora Don Cuerales y sus modales y socabrón. Entrada gratuita. Y el domingo último evento musical de este fin de semana tocará la banda juvenil de la Sociedad Musical La Artística en el Auditorio Municipal a las 8 de la tarde. Será la inauguración oficial de esta bienal. La semana próxima continúan los actos. Síguenos. Décimoséptima Bienal de Música de Buñol Vive la Música con los conciertos del 29 de junio al 19 de julio. Sábado 29 de junio a las 10 y media de la noche, puerta del Auditorio Municipal Amici's Project. Entrada gratuita. Domingo 30 de junio, 8 de la tarde, Plaza de Armas Orquesta de la Armónica de Buñol. Entrada gratuita. Jueves 4 de julio, 8 de la tarde, Iglesia de San Pedro Recital Les Arts Amtou, del Palau de Les Arts Reina Sofía. Entrada gratuita. Jueves 4 de julio, 10 y media de la noche, Plaza de Armas Jascomensem Quintet. Entrada gratuita. Viernes 5 de julio, 10 y media de la noche, Auditorio Municipal. Grupo instrumental Aires del Mediterráneo. Entrada gratuita. Sábado 6 de julio, 10 y media de la noche, Parque de la Violeta, CRB Fest, Concierto Rock. La excavadora Don Querales y sus modales Isoka Brown. Entrada gratuita. Domingo 7 de julio, 8 de la tarde, Auditorio Municipal, Banda Juvenil de la Artística de Buñol. Inauguración Bienal de Música. Entrada gratuita. Décimo séptima Bienal de Música de Buñol. Vive la Música. Organiza Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Buñol. Colabora Circuit Cultural Valencia, Área de Cultura de la Diputación de Valencia, ISARC. Oye un clic, el nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva. La información más cercana. La información que te interesa. La información tratada desde todos los puntos de vista. La información actualizada al día en nuestra página web. www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Una de las citas más esperadas del verano en nuestra localidad es el Campeonato de Fútbol Salón, el Poli de la Piscina, que arrancará la próxima semana. De ello va a hablarnos el concejal de deportes del Ayuntamiento de Buñol, Ulises Araujo. Hola, buenos días, Ulises. Hola, buenos días, Pilar. Bienvenido otra vez a nuestros servicios informativos. La verdad es que nos das mucha faena. Eso es bueno, eso es bueno. Ese campeonato de fútbol sala que tanto nos gusta todas las tardes de verano en el Poli arranca ya la semana que viene, ¿no? Sí, el lunes ya arrancamos y la verdad que sí, es un evento deportivo de verano que es mítico, ¿no? Claro. Cuéntanos un poquito, ¿se han cubierto todos los grupos de todas las edades? Sí, se han cubierto todos. Sí que es verdad que de los pequeñitos solo hay dos equipos, porque claro, es más difícil sacar ahí equipos de los más pequeños, pero bueno, de los demás grupos hay bastante afluencia. Qué bien. Entonces, ¿horario de qué estaríamos hablando? ¿Es de lunes a domingo desde las 6, 7 de la tarde hasta las 12 de la noche? ¿Cómo funciona? No, es de lunes a viernes, ¿vale? Y este año comenzaremos a las 8 y acabaremos sobre las 11 y cuarto o así de la noche, para no molestar mucho a los vecinos. Es que también el año pasado acusamos, bueno, los niños que son los que generalmente juegan primero, acusaron un poco el calor y hemos decidido retrasarle un pelín a las 8 para cuando refresca un poco más la tarde. De todas maneras, el verano pasado fue súper angustioso, sí que es verdad, que ni a las 8 de la tarde se podía… Este promete. Este bien, este la verdad es que, bueno, a ver, de momento, bien, a ver, vamos a ver cómo en los próximos días, pero ahí siempre se está muy fresquito y muy bien. A partir de las 8 de la tarde, entonces, de lunes a viernes, ¿no? Correcto. Muy bien. Tenemos masculino, femenino, senior, de todas las categorías. Bueno, femenino no tenemos ningún equipo, sí que haremos un par de partidos de exhibición de unas chicas que hay de 10 años, entre 10 y 12 años, ¿vale? Muy bien. Son dos equipos de chicas completos y haremos ahí un par de partidos, porque no han querido entrar en competición, están empezando ahora y haremos un par de partidos de exhibición ahí. Muy bien, ¿hasta qué día es? ¿En agosto? Sí, las finales serán el 22 de agosto. Muy bien. Bueno, pues a competir, a disfrutar, a pasarlo súper bien. Y, bueno, pues la verdad es que, aparte de eso, supongo que ya estarás preparando también esa semanita previa de ferias, donde también el deporte suele ser protagonista, ¿no? Sí, el día de antes, justamente, el día 21, serán las finales de raqueta en el planel, estarán las finales del frontón, estará el torneo supertriple de tenis, estará también las finales del torneo de padel. De verano. Y, la verdad, pues esos dos días son completos. Y ya por la semana de ferias, pues completando con la carreta popular de puñol. Qué bien, qué bien. Y, bueno, ahora estaremos también con campus, ¿no? Como dijimos, balonmano, gimnasia rítmica, ¿no? Sí, estamos con los campus y también destacar que el club de balonmano está en Portugal ahora mismo, haciendo un torneo en Portugal. Qué bien. Y ahí están disfrutando. Qué bien. Y los niños en el campus o también los chicos de la EPI también, pues, disfrutando el verano, bajando a la piscina y... Claro. Lo que les toca. Además que sí, además que sí. Que sigan ellos con su actividad, ya que los papis tenemos que seguir con nuestro horario. Eso está muy bien. Bueno, entonces, ¿la escuela estival deportiva? Me están diciendo que, la verdad, es que muchísimos niños, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Igual, no sé si contaron 130 o una cosa así. La verdad que había bastantes. Y suelen ser ya más avanzadas, ya no van tanto a la EPI, sino que prefieren ir allí. ¿Se realiza en el planel? Sí, se realiza en el planel. Tienen las pistas polideportivas, tienen unos horarios para ellos. Muy bien. Dentro del pabellón, pues, pueden jugar a ping-pong, pueden jugar a palm-pintón, a lescuasa, en la misma pista del pabellón, a fútbol, a balonmano. O tienen las pistas de espada de frontón. O sea, tienen todas las instalaciones para ellos en ciertos horarios y la verdad que pueden practicar todos los deportes. Muy bien. Y ya terminando con el campeonato de fútbol sala, ¿tenemos el calendario que se puede ver visible en alguna web, algún enlace? ¿Lo vamos a poner por redes, por ayuntamiento? Cuéntanos. Sí, lo vamos a poner. Ya lo tenemos cerrado. Ayer tuvimos la última reunión y ya pues lo vamos a lanzar ya para hacerlo visible. Como siempre, puede variar algún día, lógicamente, o puede haber algún cambio. Pero esos cambios ya los avisaremos previamente a los equipos. Muy bien. Pero en principio es el calendario cerrado y si no hay ninguna anomalía climatológica o cualquier cosa, pues, en principio ya está cerrado y hecho. Muy bien, estupendo. Muy bien, Ulises, pues, en breve seguiremos hablando, como tú dices, de esa semanita previa a las ferias, estas finales también del campeonato de fútbol sala, ya para principios de agosto. Volveremos a llamarte para que nos digas cómo está funcionando y, bueno, también nos veremos, por supuesto, en ese campeonato. Muchas gracias por habernos atendido. Igualmente a vosotros. Hasta luego. Así es Buñol Magazine, la revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Vamos ahora con la previsión meteorológica para la jornada de hoy. Gracias a Conrad Ortelano. Buñol Magazine, desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 18 grados positivos, ayer la máxima de 36. A primera hora de la mañana la humedad ambiente al 48% y el viento de 10 km por hora. El pronóstico para la jornada de hoy jueves, 4 de julio, todo apunta a que tendremos cielos despejados. Las temperaturas mínimas no experimentan cambios destacables y las máximas no serán tan elevadas como en la jornada de ayer. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca. 18 grados hemos venido a Buñol, 22 a Sierra Cabera, Parque Eólico, 17 a Siete Aguas, 18 a Macastre, 19 a Chiva y Cheste, 21 a Calicanto, 18 a Turicio de Ieta y 17 grados positivos a Lorquilla y Reba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 18 grados positivos, ayer la máxima de 36. A primeras horas del matí la humedad ambiente al 48% y el viento de 10 km por hora. El pronóstico para la jornada de hoy jueves, 4 de julio, todo apunta a que tendremos cielos ras y las temperaturas mínimas no pasaran cambios significativos y las máximas no pasaran tan con la jornada de ayer. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca. 18 grados han tenido a Buñol, 22 a Sierra Cabera, Parque Eólico, 17 a Siete Agüas, 18 a Macastre, 19 a Chiva y Cheste, 21 a Calicanto, 18 a Turicio de Ieta y 17 grados positivos a Lorquilla y Reba. Y de monito es todo desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Bon día y fin de mar. Y terminamos este informativo con la lectura de comunicados. El Ayuntamiento de Buñol, a través de los servicios sociales, comunica que se ha abierto la convocatoria para solicitar plaza en el programa de viajes del Imserso. La solicitud puede realizarse vía telemática desde la página del Imserso, imserso.es, o por registro de entrada en el Ayuntamiento. El plazo de presentación de solicitudes es hasta el 22 de julio. El Ayuntamiento recuerda que las listas para participar en el sorteo de las plazas de los camiones de la Tomatina están disponibles hasta mañana viernes, 5 de julio, en el Ayuntamiento y en la web. Debe entregarse el impreso cumplimentado por registro de entrada en el Ayuntamiento. El sorteo de las listas se realizará el 11 de julio en la Sala del Mercado a las 8 de la tarde. Los agraciados del sorteo tendrán que asistir a una reunión, cuya fecha será comunicada al responsable de la lista, reunión en la que tendrán que entregar la documentación que les sea requerida. También las personas que quieran colaborar delante de un camión y no lo hayan hecho en la pasada edición de la Tomatina, deberán rellenar el impreso correspondiente y entregarlo por registro de entrada antes de mañana viernes. Las personas inscritas recibirán comunicado por correo electrónico. La Sociedad Musical y la Artística de Muñol abre el plazo de reserva de entradas para disfrutar de la actuación de su banda sinfónica encargada de cerrar la sección de honor del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciudad de Valencia el próximo 21 de julio. La entrada es gratuita y garantiza el acceso para disfrutar únicamente del concierto de los feos. Es posible reservar también la entrada gratuita para disfrutar de la actuación de la banda municipal de Valencia encargada de cerrar el certamen. Además, para facilitar que los socios y simpatizantes puedan acompañar a su banda, desde la Artística se organizarán autobuses con un precio de 10 euros con salida a las 5 de la tarde y retorno a Buñol al finalizar el certamen. La reserva de entradas será en Secretaría en Rosales de lunes a viernes de 11 a 1 y media del mediodía y de 5 a 7 de la tarde a través del teléfono 96250250, por WhatsApp al 672-664200 y al correo electrónico sociedad arroba laartística todo junto y en minúscula punto org. El Ayuntamiento de Buñol organiza un taller de WhatsApp para mayores en la Sala del Mercado los martes y jueves de 9 a 11 desde el 9 al 18 de julio. Para más información puedes llamar al 640-3193. Colabora CaixaBank, que forma parte de un conjunto de talleres de digitalización para mayores llamados Talleres Llenos de Vida. Sentirse joven es una actitud, te animas a aprender y compartir. Y así finalizamos nuestro informativo de hoy, recordando que pueden seguir todas las noticias en nuestra web www.radiotv.buñol.es y en próximos boletines informativos. Gracias por escucharnos. ¡Suscríbete al canal!